El arquitecto Rodrigo Vidal, lo tenemos aquí para compartir y lo saludamos, ¿qué tal Rodrigo? Entiendo que Riquelme cuando alzó la voz es a partir de tu diseño de Estadio de Boca Juniors, ¿es así? Hola, ¿qué tal? Encantado. Esta es la única propuesta que permite que el Estadio Boca crezca. Este vídeo muestra cómo se hace esto. Básicamente estamos elevando el campo de fuego, demoliendo los Picos Pierce y haciendo un tercer anillo. Y va a tener una piel inteligente, que si quieren después... ¿Dijimos que la piel era? Es inteligente, es una... El Estadio Boca va a tener una piel que está conectada con unos sensores a las bandejas de de hormigón de boca, entonces estos sensores detectan el movimiento y van a hacer que la piel lata cuando esté la cancha llena y la gente esté saltando. Entonces se va a ver la cancha de boca desde muy lejos, latiendo... Ah! 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 Ah!